Bueno, buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de la séptima escuela de Coronel de Caracas. Estamos llegando hoy a las últimas clases. Hoy es 28 de octubre y es día de San Simón. Y no es que quiera venir con fechas de santos, sino que es que el libertador Simón Bolívar solía celebrar su cumpleaños el día de hoy, no el 24 de julio cuando nació. Pero esta fecha tiene otra cosa, que no es solamente el San Simón, sino que tal día como hoy, en 1796, nacía Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es el pensador nuestro americano o de los más importantes del siglo XIX. Simón Rodríguez, bueno, fue el maestro del libertador. A él le dieron la custodia del libertador cuando tenía 23 años y a esa edad fue su maestro. Luego se dejaron de ver, él probablemente estuvo en la conspiración de Guala España y salió hacia Jamaica. Jamaica terminó en Europa y se reencontró con Bolívar en París. Allí fueron a Italia, allí presenciaron la coronación de Napoleón y ahí ocurrió el famoso juramento de Montesacro, donde Simón Bolívar le jura a Simón Rodríguez no descansar hasta liberar esta tierra. Un juramento increíble porque lo cumplió. Ellos se volvieron a ver otra vez en Perú, en Lima, en 1825. Bolívar lo mandó a que viniera, a que viera la tierra ya liberada. A que viera cómo había cumplido el juramento. Lo nombra ministro de Educación, ministro de Agricultura, de Minas, o sea, tiene un poco de cargo allí. Va por Perú, va a Bolivia, funda la escuela de Chuquisaca, una escuela realmente revolucionaria. Con cosas que parecieran ahorita tan obvias, pero en ese momento revolucionaria, como poner a las niñas y a los niños juntos en el mismo salón. Para que se aprendieran a respetar mutuamente. Para que se aprendieran a querer mutuamente. Enseñaba los oficios, enseñaba a leer. Un amigo mío me contó una anécdota de Simón Rodríguez que quería compartirla. Y es como enseñaba él, por ejemplo, la matemática. Entonces, él enseñaba cuál era el elemento neutro de la aritmética. ¿Ustedes saben cuánto es, por ejemplo, 8 entre 8? Es 1. Un millón entre un millón es 1. Ese es el elemento neutro. Y él decía, vean esta ecuación, P es igual a intereses particulares, entre intereses particulares, por R. ¿Qué quiere decir él? Que P de pueblo se convierte en R, R pública, cuando los intereses particulares se anulan. Una manera de enseñar a Simón Rodríguez. Y hoy cumple años, Simón Rodríguez. Bravo, bravo. Hay una frase de él que, bueno, es recontradicha, pero la voy a decir ahorita porque me provocó. Él dice, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América Española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno. Y originales los medios de fundar unas y otras. O inventamos o erramos. Eso tratamos de hacer en esta escuela descolonial. Estamos tratando de inventar, estamos tratando de no errar. Entonces, bueno, vamos a continuar con esta escuela. Y hoy tenemos, por segunda vez, en esta semana, pero no es la segunda vez, muchas veces que he estado acá, a Ramón Grofogel. A quien todos conocen, pero lo voy a presentar igual. Ramón es sociólogo puertorriqueño, es uno de los exponentes más visibles y más, digamos, notables del giro descolonial, del pensamiento descolonial y de la crítica a la modernidad. Tiene numerosos artículos, numerosos escritos, numerosas presentaciones que están libres para que las escuchen en YouTube sobre muchísimos temas. Si quieren leer así, hoy mismo algo de Ramón, busquen la revista Tabula Raza, es gratis, es libre, acceso libre. Y ahí van a conseguir artículos muy importantes de Ramón Grofogel. Artículos de él, así como números que han sido coordinados por él, en temas como marxismos negros, como feminismos islámicos, etc. Recientemente publicó un libro, se llama De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo descolonial, que lo publicó Bacal. Acá se presentó ahorita y, bueno, es una obra reciente de Ramón. Bueno, no digo más, te dejo la palabra para que continúe la escuela. Muchas gracias, muchas gracias Guillermo. En primer lugar, quiero agradecer a Jimena González y a Guillermo Barreto por el esfuerzo de organizar esta escuela en su séptima edición. Realmente, el organizar esto es un trabajo titánico y esperamos que esto continúe en los próximos años y que continúe también mejorando nuestra, la organización misma. Gracias. De cómo hacemos esto. Y quería más bien, el tema que me toca hoy es sobre el pensamiento de Chávez. Pero muchas veces perdemos de vista la grandeza de Hugo Chávez y de muchos de nuestros ancestros latinoamericanos cuando perdemos de vista los contextos en que estamos metidos y cuando muchas veces lo damos como por sentado. Lo dejamos como que asumimos ya Hugo Chávez como un gran revolucionario, un gran líder antiimperialista, todas sus contribuciones en su gestión para no solamente Venezuela, sino para América Latina. Bien, la gestión de Hugo Chávez ha sido impecable, pero muchas veces nos olvidamos del pensamiento de Hugo Chávez. Bien, nos olvidamos de que hay un pensamiento de Hugo Chávez que informaba su acción y su gestión. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera como ubicar dónde estamos en las coordenadas de la geopolítica mundial. Bien, porque estamos en un momento muy crucial de esas coordenadas. Estamos en un momento donde algo que ya oímos ya casi diariamente de la decadencia del imperio estadounidense, es algo que ya se ha hecho como normal escuchar eso, porque vemos todos los días los problemas que enfrenta el imperio en diferentes partes del mundo. Vemos cómo todo lo que intentan hacer se les desborona, se les cae, no les funciona, o les funciona a media. Ya no son tan eficientes como eran hace 40 o 50 años. Bueno, con eso no quiero decir que se baje la guardia, porque el imperialismo estadounidense es un tigre herido. Y un tigre herido no es lo mismo que un tigre de papel. Ustedes se acuerdan en los años 60 que se hablaba del tigre de papel, imperialismo un tigre de papel. Bueno, esto es un tigre herido de muerte, y estos son los momentos más difíciles, porque un tigre herido de muerte puede tener reacciones inesperadas que se lleva por el medio lo que tenga al frente. Bien, y estamos en un momento así peligrosísimo, porque realmente están jugando con fuego. Se les juega la vida como imperio en Ucrania, se les juega la vida como imperio en América Latina. Y menciono Ucrania y América Latina porque el imperialismo perdió las guerras del Medio Oriente. Ya las perdió, están perdidas. Perdieron la guerra comercial con China en África. Perdieron la guerra comercial con China en Asia. Y la pregunta es, ¿qué les queda? Bueno, tenemos que en esta guerra en Ucrania, que no es otra cosa, no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Es una guerra de los Estados Unidos contra Rusia, usando Ucrania de pretexto. Es una guerra de los Estados Unidos contra Rusia. Y eso no es que me lo estoy inventando, es que hay documentos públicos del mismo Pentágono, de la misma inteligencia americana desde hace ya varios años, diciéndolo. O sea, ustedes quieren ver el libreto de la película que estamos viendo, eso está ya públicamente puesto ahí para los que lo quieran leer. Y ahí está toda la estrategia que estamos viendo en Ucrania, la estamos viendo en estos documentos. Siempre menciono uno en particular que se llama Extending Russia, Extendiendo a Rusia, que está online en la Rand Corporation, la Rand Corporation es un think tank de la inteligencia americana y del Pentágono, donde ahí ustedes quieren enterarse de la película que estamos viendo en Ucrania, ahí está todo. Y eso es un documento que ellos colgaron allí en el 2019, hace tres años. Entonces, y claro, esta guerra contra Rusia lleva mucho tiempo, porque esto no empezó ahora. Hay una guerra desde el 2014 con el golpe de Estado, la revolución de colores de la CIA en Ucrania, que tumbaron a un presidente electo y usando milicias nazis, que en aquel momento eran milicias, ahora están incorporadas al ejército de Ucrania. Y la agenda de ese ejército es exterminar rusos, es la exterminación de los rusos. Entonces, llevan ocho años intentando exterminar a los ucranianos de origen ruso. Y es en la región que se conoce como el Donbass. Esos son ocho años de guerra. O sea, que esto no empezó con Putin entrando con tropas rusas a Ucrania, esto empezó mucho antes. Además, si ha habido un líder paciente con las provocaciones del imperio estadounidense contra Rusia, ha sido Putin. Putin está desde hace ya más de 15 años llamando la atención en diferentes foros internacionales sobre, vamos, ustedes están cercándonos por toda la frontera con bases militares de la OTAN, con misiles nucleares apuntando a Moscú. Imagínense si nosotros como Rusia pusiéramos una base militar con misiles nucleares apuntando a Washington en la frontera de México o Canadá. ¿Cómo ustedes reaccionarían? Entonces, si ustedes no aceptan eso, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar lo que ustedes están haciendo? Y claro, la élite rusa está como sorprendida porque la élite rusa, después de la caída de la Unión Soviética, se pensaba que ahora, pensaba que el problema es un problema de diferencia de sistema, socialismo-capitalismo. Pero, en realidad, esto es un problema de la geopolítica imperial que viene desde el siglo XIX, donde ellos, en el pensamiento político geopolítico imperial de los Estados Unidos, desde el siglo XIX ellos entienden que para controlar el mundo hay que controlar Eurasia. Y para controlar Eurasia hay que enfrentar al Estado ruso, que en un momento era zarista, que en otro momento era la Unión Soviética y que en otro momento, ahora recientemente, la Federación Rusa. Pero el problema para ellos no es tanto el sistema económico, es el problema central es que son un Estado muy poderoso en términos militares, muy rico en términos de materia prima, de recursos naturales, y muy grande en términos de extensión territorial. Entonces, para ellos es estratégico y el deseo siempre ha sido fragmentar Rusia en 20 estados, 20 pequeños estados, que ellos entonces puedan entrar y controlarlo, como hicieron en Yugoslavia, en Yugoslavia hicieron eso. Yugoslavia era un Estado muy grande desde el punto de vista geopolítico, de Alemania, Francia, Estados Unidos, y decidieron fragmentarlo con las guerras que vimos en los años 90, que eran envalentonadas por la OTAN para que Yugoslavia se convirtiera en lo que es hoy, que ya desapareció como Estado y hay no sé cuántos estados, siete, ocho estados allí, pequeños, sin mucha capacidad de negociación, ni capacidad militar, ni nada. Entonces, los ha incorporado a la Unión Europea y ya, y se acabó el problema. Entonces, parte de la estrategia estadounidense del siglo XIX hasta hoy ha sido destruir el Estado ruso. No importa la naturaleza del Estado, para ellos ese Estado es muy grande, muy poderoso militarmente, y tiene una extensión territorial enorme, entonces hay que tratar de sacar eso del medio y partirlo en pedazos. En la Segunda Guerra Mundial ellos tenían la esperanza que Hitler acabara con la Unión Soviética. Entonces, ellos dejaron, le dieron como, dejaron que Hitler entrara y se quedaron mirando de lejos por un tiempo a ver si Hitler aniquilaba a la Unión Soviética, para luego ellos entrar con sus tropas y agarrando un ejército ya debilitado después de una guerra alemán que ocupa la Unión Soviética, entonces ellos recuperaron todo el territorio y fragmentarlo en pedazos. Pero no les salió porque el Ejército Rojo ganó la batalla a Stalingrado y de ahí en adelante el Ejército Rojo siguió avanzando hasta llegar a Berlín y liberar toda Europa del Este. Y claro, ahí fue que se metieron por Normandía para hacer la carrera para llegar lo antes posible porque tenían miedo que el Ejército Rojo fuera a cubrir todo el territorio europeo. Bueno, entonces, se encontraron los dos ejércitos, el Ejército de los Aliados y el Ejército Rojo en Berlín. Bien, entonces, se dividió Europa, como ustedes conocen, en la Guerra Fría, en Europa del Este, Europa del Oeste. Y la Europa del Este pasó a manos de lo que se conoce como el Bloque Soviético. Entonces, bueno, esto para decir que estos intentos, cuando acaba la Guerra Fría, todo el mundo pensaba que terminaba ahí el conflicto y resulta que no, que la OTAN no se disolvió. Se supone que la OTAN se disolviera porque estaba organizado supuestamente contra el bloque soviético, pero ellos siguieron allí, el pacto de Varsovia sí se disolvió y la OTAN, por instrucción a Estados Unidos, siguieron avanzando, a pesar de los acuerdos que hubo con el liderato ruso de la época, con Gorbachev, con Yeltsin, hubo acuerdos y promesas de que no iban a avanzar hacia la frontera, que los estados de Europa del Este, que ahora se separaban de ese bloque soviético, que ahora iban a respetar la neutralidad militar de esos territorios, y no lo hicieron, siguieron avanzando y metieron bases militares por toda la frontera de la Federación Rusa. Entonces, y ya a pesar de los llamados, tanto de Gorbachev, como Yeltsin, como Putin, llamados públicos a que por favor paren la cosa, porque ellos pensaban, el liderato ruso pensaba que ahora que la Unión Soviética cayó, que ahora ellos van al camino capitalista, que ahora había una promesa de integrarlos a la OTAN e incluso a Europa, a la Unión Europea, había toda esa promesa allí, y ellos se sorprenden por la actitud agresiva de Estados Unidos y de la OTAN, que han sorprendido, claro, hubo un saqueo neoliberal en esos 10 años, del 91 al 2001, un saqueo neoliberal, saqueo de recursos, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una ofensiva con ese saqueo para tratar de sacar recursos, debilitar a Rusia, etcétera. Y ahí es que viene, el pueblo ruso sufrió hambruna, sufrió muchos esos años, con el saqueo del neoliberalismo bajo Yeltsin. Entonces vino Putin y Putin detuvo la avanzada neoliberal, cambió el modelo, hacia un capitalismo más nacionalista ruso, y sacando de allí el capital financiero extranjero que estaba, y el modelo neoliberal. Y entonces, podríamos decir que Putin es el intento de reconstrucción del Estado ruso en una mirada más autocentrada, más nacionalista, más… y de ruptura con ese modelo que Yeltsin implementó allí, en alianza con el occidente neoliberal, de prácticamente aceptación de la subordinación occidente, excepto que Yeltsin también llamaba la atención a que la OTAN no se expandiera. Entonces, esto está ya en récord desde hace tiempo. Entonces, tenemos esta revolución de colores en Ucrania, tenemos los acuerdos de Minsk en el 2015, donde Rusia intentó de que se hiciera una negociación para que pararan la guerra de exterminio contra los ucranianos de origen ruso. Y ahí entró Alemania y entró Francia como parte de las fuerzas que estaban impulsando esta negociación. Se firmaron los acuerdos y al otro día se violaron y siguió la guerra porque las instrucciones de Estados Unidos hacia el régimen ahora neonazi de Ucrania, pues era luz verde y seguir la guerra de exterminio como provocación contra Rusia. Porque lo que ellos querían era repetir lo que pasó en los años 80. En los años 80, si recuerdan, la Unión Soviética entró a Afganistán y luego hicieron la guerra de las galaxias de Ríos y forzaron a la Unión Soviética sobre extenderse en capacidad para poder enfrentar los desafíos de Estados Unidos. Y no tenían el presupuesto ni las condiciones económicas para poder enfrentar ese desafío. Y lo que pasó fue que la Unión Soviética colapsó, colapsó económicamente, colapsó en su presupuesto, etcétera. Y la Unión Soviética cae como parte de esa sobre extensión de la Unión Soviética en términos de tanto la guerra de Afganistán como también el intento de competir con la guerra de las galaxias de Reagan y meterle un billetal a la cuestión militar para ponerse de igual a igual con Estados Unidos. Y ahí se desangraron. Y ahí vino un colapso económico y político que ya conocemos. Entonces, ellos quieren repetir ese modelo. Por eso el documento se llama Extending Russia, hacerle una ratonera a Rusia en territorio ucraniano, donde entren con tropas, sobre extenderlos, forzarlos a tener que invertir gran parte de su presupuesto en cuestiones de defensa militar, con la esperanza que ocurra como pasó con la Unión Soviética, que se implosione, como pasó con la Unión Soviética, implosione la Federación Rusia. Bien. Entonces, eso no ha pasado, no les ha resultado hasta ahora, pero ese es el plan. Y parte del plan contemplaba, entonces, ponerle, y lo dicen a sí mismo, recordemos, esto es un imperio en decadencia. Entonces, un imperio en decadencia ya no puede competir en el mercado mundial. No tiene, en los últimos 50 años Estados Unidos ha votado todos sus recursos financieros en guerra y en industria militar. Bien. Y entonces, extendieron todo eso, todos esos recursos los han votado ahí, mientras China, Rusia y otras potencias emergentes estaban invirtiendo en nuevas tecnologías. Entonces, hoy Estados Unidos ya no puede competir con Rusia y China en el mercado mundial. Entonces, ¿qué hacen para poder recuperar mercados? Pues tienen que acudir a golpes de estados internacionales. Y esto que han hecho Ucrania, esta provocación contra Rusia, porque a Rusia no le quedó otra que entrar ahí. ¿Por qué? Porque tenían un régimen, tienen un régimen nazi ahí, que se estaba hablando en enero y febrero de este año, de darles armas nucleares a estos nazis, que tienen como agenda exterminar rusos, o sea, pónganse en los zapatos de los rusos, ¿no? Ahora tienen un régimen nazi ahí, que está a 400, 500 kilómetros de Moscú y con un nuevo yihadismo internacional. ¿Se acuerdan lo del yihadismo de esta banda de la CIA, de mercenarios, que a nombre del Islam, hacían toda esta fechoría y que luego se regó? Lo empezaron a hacer en Afganistán. Eso era una red de la CIA con todo este yihadismo, que no son musulmanes, son mercenarios, ¿ves? No son realmente musulmanes. De hecho, las víctimas principales de ese yihadismo son los musulmanes. Son las víctimas que más, los más, el mayor número de muertos son musulmanes, porque estos no son musulmanes, estos son yihadistas mercenarios, ¿bien? Son mercenarios pagados por el imperio, tanto Al-Qaeda como ISIS, el Estado Islámico, ¿bien? Entonces, eso es otra discusión a tener otro momento, pero hay que decir estas cosas. La evidencia hoy ya es abundante sobre eso, pero el tema es que quieren hacer un nuevo yihadismo, pero nazi. Ahora están agarrando estos nazis para crear bandas y milicias que hagan fechorías no solamente en Ucrania contra los rusos desde Ucrania, sino al mundo. Fíjense, el atentado contra Cristina, la vicepresidenta argentina, es de una persona de estas redes nazis, ¿ok? Que está vinculado a grupos nazis argentinos que han sido entrenados y tienen vinculación directa con el batallón Azov de Ucrania, ¿bien? O sea, esto para darle una idea. Imagínense lo que esto significa, porque recuérdense, el yihadismo que empezó en Afganistán se regó como un cáncer por todo el Medio Oriente y lo usaron contra Gaddafi y lo usaron en Siria y lo usaron donde quieran que ellos quieran tumbar un régimen, allá van con los yihadistas. Entonces, ahora están haciendo lo mismo con estas milicias nazis que las han armado y se están regando como un cáncer por todo el mundo porque se ha convertido en un laboratorio de entrenamiento de nazis. Ucrania es el nuevo laboratorio como fue Afganistán en un momento dado para el yihadismo de estos mercenarios, ¿no? Que se llamaban musulmanes, etcétera, pero realmente era un yihadismo financiado por la CIA, que les pagan salario. O sea, no es que esa gente está allí combatiendo por un ideal, es que les pagan con un salario para hacer las fechorías que el imperio quiere. Y entonces lo mismo pasa con este yihadismo nazi que está siendo armado y financiado por la OTAN. ¿Bien? Y ahora las armas que supuestamente iban para allá, ahora aparecen ¿por dónde? Por las capitales de las ciudades europeas. Hay un montón de armas que la policía encuentra que por la numeración y todo se supone que estuvieran en Ucrania. Y ahora están regados por toda Europa y además hay un ascenso a la extrema derecha como ya ustedes conocen en Europa, pero además estas milicias nazis se están como regando por todas diferentes partes de Europa que tienen envalentonados por el apoyo que la OTAN les ha dado y por todos los recursos militares y financieros que reciben. Entonces, ahora mismo tú tienes una pseudo izquierda europea, OTANista, ¿bien? OTANista, que están de rodillas allí y que están promoviendo toda esta lucha de Estados Unidos y de la OTAN contra Rusia, usando una guerra, en inglés se dice proxy, que están usando de carne de cañón ucraniano para una guerra americana allí que no tiene nada que ver con intereses europeos ni nada. Entonces, aquí viene un tema que es importante para nosotros y es que este golpe de Estado donde las empresas americanas usan las sanciones, o sea, usan esta provocación contra Rusia, Rusia entra a Ucrania y ahí le meten sanciones y sacan todas las empresas rusas del mercado europeo. Es decir, el 40% de las importaciones de la Unión Europea a nivel mundial, el 40% son empresas rusas. Entonces, imagínense qué cantidad de dinero hay ahí, o sea, miles de millones de euros, bien, miles de millones de euros, un mercado impresionante y ahora vienen las empresas americanas a reemplazar a las empresas rusas en gas, petróleo, aluminio, trigo y muchas otras cosas. Entonces, las empresas americanas que no pueden competir internacionalmente porque ya no tienen la tecnología para competir, entran ahí, sancionan a Rusia, le cierran el camino a la ruta de la seda que iba por territorio ruso hasta Europa, o sea, sacan en ese sentido a China de la Unión Europea, sacan a Rusia y vienen las empresas americanas a ocupar ahora el mercado europeo y a vender a precio de monopolio, vender mucho más caro de lo que vendían las empresas rusas. Y lo que está pasando en Europa hoy es que está colapsando la economía, están colapsando empresas, hay un desempleo brutal, los europeos mismos están sufriendo en términos de hiperinflación porque estas empresas americanas no son empresas caritativas, bien, son empresas monopólicas que vienen a hacer ganancias ferozmente usando de carne de cañón a los europeos. Y los europeos, la mayoría, aunque empiezan ahora a despertarse, empezamos a ver movilizaciones en diferentes partes de Europa, pero en general los europeos han estado mirando a Putin, Putin, Putin el malo, Putin el malo, porque los fake news de las noticias y todo han censurado un montón de medios de información en Europa para que los europeos no se enteren y la campaña contra Rusia y Putin ha sido impresionante y tienen un montón de europeos señalando a Putin como el malo de la película mientras tienen un puñal clavado por la espalda de Estados Unidos y Biden, bien, o sea, no se dan cuenta que la traición se las ha hecho Estados Unidos, es decir, los han envuelto en una guerra que no tiene nada que ver con ellos ni tiene ningún interés para ellos, bajo la ideología de que Putin es el malo, que Putin es un nazi, que Putin, entienden, entonces los tienen ahí entretenidos con Putin, Putin, mientras por la espalda tienen una puñalada allí de Estados Unidos y claro, empiezan a haber movilizaciones porque empiezan a darse cuenta, espérate, aquí hay algo que no nos están contando porque están empezando ahora a sufrir ellos las consecuencias de esa guerra y empiezan a darse cuenta que aquí está pasando algo cuando estas empresas americanas vienen a torpedear, bueno, en actitud abusiva, ¿no?, de saqueo del mercado europeo. Entonces, Estados Unidos recientemente hace un acto terrorista internacional volando los gasoductos de Nord Stream, acusando a Rusia, lo hicieron y luego acusan a Rusia, que es una cosa impresionante cómo intentan burlarse de la inteligencia del mundo cuando todo el mundo sabe que Rusia, esos son los oleoductos de Rusia, que ellos no tienen ningún interés en volarlo, ellos lo que quieren es que las sanciones desaparezcan y ellos pueden vender el gas, eso es todo. Entonces, ellos son los últimos en tener un interés de volar eso. Además, si quisieran que no pasara por ahí gas, ellos tienen en Moscú una llave que hacen así y ya no tienen que volar su propio gasoducto, es sencillamente cerrar la llave. Entonces, ¿por qué están haciendo esta acusación a Rusia? Obviamente, porque están tapándonos a los ojos del mundo que ahí hubo un acto terrorista de Estados Unidos y otros países europeos envueltos en volar esto. Fíjense que el mismo día que vuelan el gasoducto ruso, porque había negociaciones recientes entre Alemania y Rusia para traer gas ruso ahora de cara al invierno, porque se acerca el invierno y ahora los alemanes empiezan a titubear con eso. Y entonces, ¿cómo pararon las negociaciones? Volando los gasoductos y qué casualidad, el mismo día que vuelan los gasoductos, se abre un nuevo gasoducto que se llama el Baltic Pipe, por el mar Báltico, que viene desde Noruega y trae gas noruego y americano. Bien, el mismo día que vuelan los gasoductos rusos, o sea, como diciendo la Alemania y Europa, ni se les ocurra. Si ustedes quieren gas, mira, aquí tienes el gasoducto, de aquí es que tiene que venir el gas, no de allá. O sea, el mismo día que vuelan eso, abren el Baltic Pipe, que viene desde Noruega, con el gas de Noruega y de los Estados Unidos. Entonces, la verdad que ya cuando miran las declaraciones de los líderes americanos, desde el 2010 hasta hoy, uno detrás de otro, están todos en récord en contra de el gas ruso en Europa. Y llamando a que se corte, que no se construya el Nord Stream, los gasoductos rusos, cuando estaban a punto de terminar, si se acuerdan, Trump fue a amenazar a las empresas, de hecho, sancionó a las empresas alemanas para que pararan la construcción, para que no se terminara de construir. Eso lo terminó pagando Rusia y terminaron construyéndolo. Y si se recuerdan, Blinken, el nuevo secretario de Estado americano, al otro día, bueno, el año pasado fue allá también a pedir que se cerrara esa cuestión. O sea, siempre ha estado en récord Estados Unidos el interés de ellos de que eso se acabe. Y cuando vino el acto terrorista, al otro día, Blinken, el secretario de Estado americano, dijo, bueno, no se sabe quién lo hizo, pero esto es una gran oportunidad. Así, descaradamente, esto es una gran oportunidad porque ahora por fin los europeos no van a tener gas ruso y van a tener que acudir al gas de Norteamérica. O sea, así, bien, ya con un descaro increíble. Entonces, digo esto porque, mira, han recuperado ahora el mercado europeo a través de este golpe de Estado que han hecho. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿para dónde van? No van en África, porque en África han perdido la pelea allí con China. No van a ir a Asia. Allí la tienen requete perdida con China, con la India, con diferentes potencias emergentes. No van a ir al Medio Oriente, ya han perdido todas las guerras. Bien. Han perdido las guerras allí. ¿A dónde van? Vienen para acá. Entonces, yo digo esto porque viene una nueva escalada. De aquí nunca se han ido, pero viene una nueva escalada. No estoy diciendo que venga ahora, este mes o el mes que viene, pero en los próximos dos, tres años, viene una nueva escalada para acá. Bien. Hay hiperinflación en Estados Unidos. Hay hiperinflación ahora en Europa. No se crean que el imperialismo yanqui, que tú le das tres pozos de petróleo y te van a dejar quieto. Miren lo que le pasó a Gaddafi. Gaddafi se creyó que con tres pozos de petróleo se resolvió el problema y le pasaban, lo iban a dejar quieto. Él pasó unos pozos de petróleo de allí para que se tranquilizaran las transnacionales europeas y americanas y mira lo que le pasó. Bien. Entonces, digo eso y llamo la atención porque el imperialismo no viene, no tengamos una visión economicista del imperialismo. El imperialismo viene por todo. Viene por todo. No se puede confiar ni un tantito así del imperialismo, como decía Che Guevara. Bien. Entonces, no estoy diciendo que no se negocie. No me malentiendan, por favor. Hay que negociar. Pero con la guardia en alto. Nunca descuidándose. Nunca pensando ingenuamente que porque le diste tres pozos petróleos que ahora te van a dejar quieto. Porque esta gente viene a por todo. Y es lo último que les queda como imperios a América Latina. Y están perdiendo la batalla con China en América Latina. Entonces, vienen a recuperar todo lo que puedan. Bien. Porque se juega su vida como imperio aquí. Es lo último que les queda. Europa, recuperan el mercado, pero Europa no tiene nada. No tiene riqueza en términos de riquezas naturales, etcétera. Es un lugar que es altamente dependiente de importaciones de recursos naturales. Bien. Entonces, en cambio, América Latina es un continente riquísimo. Y ya no les hablo de este país. Entonces, imagínense este escenario. Yo le voy a poner un escenario y espero equivocarme. Pero tenemos que imaginar diferentes escenarios. Imagínense que después de dos, tres años de hiperinflación. Bien. En Estados Unidos. Y los americanos pagando la gasolina, pero al triple. Yo les puedo decir, yo que resido allá, que en enero, llenar un tanque de gasolina se ha duplicado hoy. Ahora es el doble. Si tú te costaba 30 dólares, ahora te cuesta 60. Si te costaba 60, te cuesta 120. O sea, la gasolina está y es un país que no tiene transportación pública, que todo el mundo depende del carro para moverse. Entonces, estamos hablando. Ya ni te cuento las consecuencias en términos del gas, el costo también de la calefacción para invierno que se aproxima. La hiperinflación, todo. Porque con el alza de la energía, todos los productos se trepan, incluyendo la comida. La comida está, pero trepada en términos de precios. O sea, hay un proceso de hiperinflación en los Estados Unidos. Ahora imagínense ese país cuya población nunca ha vivido una situación así, que no tienen contacto con la tierra, que han estado por generaciones viviendo del saqueo del resto del mundo, que de momento le empiece a escasear comida, que de momento empiecen a tener que caminar a pie porque no pueden ponerle gasolina al carro, que de momento se encuentran que todo lo que antes compraban en su cultura de consumo desenfrenado, ahora no pueden comprarlo. Y además añádenle ese componente una ideología racista imperial, dominante en esas poblaciones, incluyendo clases trabajadoras blancas americanas. Ahora, imagínense en tres años así y que de momento venga un líder populista o un líder de extrema derecha y le diga al pueblo americano, oigan, estamos sufriendo demasiado, necesitamos fuentes baratas de energía, sobre todo de petróleo. Tenemos que recuperar los pozos petroleros de Venezuela. ¿Cómo ustedes creen que va a ser la reacción de ese pueblo frente a una invitación a una guerra de agresión aquí o en otras partes de América Latina? No pasarán. Muy bien. El no pasarán es la reacción de aquí. La de allá, vamos con todo. De allá va a ser vamos con todo. Aquí es no pasarán. Allá vamos con todo. Porque el bolsillo les está. Entonces, yo estoy planteando este escenario un poco para, no para asustar, sino para prepararnos. ¿Ok? No es, se trata de asustarse. Se trata de prepararse. Porque según ellos vienen malentonados también, asimismo, de cobardes son cuando ven que hay resistencia. Y que hay resistencia donde no va a ser solamente de un lado las bajas. Bien. Entonces, eso es muy importante tener en mente porque viene una nueva escalada. Bien. Entonces, aquí viene algo que me parece fundamental. Y es el pensamiento de Chávez. O sea, el pensamiento de Chávez, cuando escuchamos a Chávez hoy, no estoy hablando de la gestión de Chávez. Es tomarnos en serio el pensamiento de Chávez. Cuando nosotros escuchamos a Chávez, es como si estuviera escribiendo para el futuro. Porque ustedes hoy van a escuchar y a leer y a estudiar el pensamiento de Chávez y van a encontrar las claves y las orientaciones que necesitan para enfrentar lo que viene. Y estoy haciendo este llamado porque Chávez era un pensador descolonizador. Era un pensador descolonial. Y lo puedes ver en diferentes aspectos. Empecemos por el tema que me parece que es un tema central. El golpe de Timón. El llamado a el Estado comunal. Que era un llamado desde antes del golpe de Timón. No era una cosa del golpe de Timón. Pero el golpe de Timón yo creo que quedó allí de una manera evidenciada el proyecto político del horizonte socialista de la revolución bolivariana. Que es el poder comunal. Frente al Estado moderno heredado de la Cuarta República. Ese Estado moderno, neocolonial, capitalista, de los blancos criollos, etcétera, neoliberal. Todo eso hay que ocuparlo. Y esa era la visión de Chávez. Chávez rompe con el binario de la izquierda latinoamericana. Que es un binario que viene de la izquierda europea porque somos muy eurocéntricos. Entonces, incluso desde la izquierda, ya no solamente la derecha, desde la izquierda importamos modelos y visiones muy eurocéntricas. Por ejemplo, el debate anarquista-estatista es un debate europeo que se importó para acá. Lo hemos importado. Y la izquierda latinoamericana ha estado dividida en ese debate del huevo y la gallina. Chávez solucionó ese debate eurocéntrico diciendo son las dos cosas al mismo tiempo. No es esto o aquello. Hay que ocupar el Estado para interrumpir las políticas de dominación. Porque si tú no lo ocupas, te lo va a ocupar la derecha. ¿Bien? Y al mismo tiempo, no ser ingenuos y pensar que desde ese Estado va a venir la solución con letra mayúscula. Porque ese Estado tiene problemas. Ese Estado hay que superarlo en el horizonte, en el largo plazo. No se puede hacer hoy. Por razones obvias. No se puede hacer de la noche a la mañana. Porque si tú esta noche abueles el Estado, haces una abolición del Estado, mañana tienes al imperialismo aquí, ocupándote el país y explotando hiper-extractivistamente tu país. Esto para lo que yo llamo los extractivistas, los anti-extractivistas delirantes. Que piensan que tú puedes, por decreto, eliminar el extractivismo por decreto hoy esta noche y que ya mañana estás en una sociedad post-extractivista. O sea, vamos, hay una herencia que viene de la localización de Venezuela en la división capitalista internacional del trabajo, que es el sistema imperialista mundial, que le asigna a Venezuela la exportación de un producto, pero no es solamente a Venezuela, es que lo han hecho con todos los países. Hay países que se dedican a exportar café, azúcar, otras cosas, pero siempre es un producto, dos productos como mucho. Y luego estos países se hacen dependientes, de ahí viene la teoría de la dependencia, como en la división internacional imperialista del trabajo, tú estás subordinado a los Estados imperialistas porque tienes allí una dependencia, porque se te asigna a exportar una o dos cosas y ya, y lo demás lo tienes que importar de ellos. Entonces, ahí se genera una transferencia de riqueza del sur hacia el norte. Todos esos mecanismos están muy bien explicados por los teóricos de la dependencia o los teóricos del sistema mundo, por ejemplo. Los marxistas negros del Caribe que antecedieron por décadas a la teoría del sistema mundo y a la teoría de la dependencia, que los tienen ustedes de vecino, pero aquí nadie los conoce. Oliver Cox, el gran teórico del sistema mundo. Wallstein decía, él es el origen de la teoría del sistema mundo, no soy yo, es Oliver Cox. Un negro de Trinidad, Tobago, que hizo cuatro volúmenes del sistema mundo capitalista en la década del 40 y 50 del siglo pasado, cuya genealogía histórica del capital financiero capitalista internacional hizo un estudio de 700 años. ¿Y quién sigue eso? Giovanni Arigui, Fernan Braudel, los grandes teóricos historiadores del sistema mundo siguen la genealogía de Oliver Cox. Eso para ponerle un ejemplo, pero tienen a Walter Rony aquí en la Guyana británica de vecinos. Clive Thomas, Walter Rony es uno de los grandes, grandes marxistas negros, muy influyente en el Caribe, en África, muy leído. Él tiene un libro que es un clásico en África, en los movimientos de liberación nacional de África, cómo Europa subdesarrolló a África y lo mató la CIA, le puso una bomba en su carro y lo volaron. Bien, lo mató la CIA en la Guyana aquí al lado de ustedes. Pero son autores bastante desconocidos, lamentablemente. Les puedo hacer una lista larga de los marxistas negros de las islas que ustedes tienen por aquí de vecinos. Es impresionante lo que esa gente estaba escribiendo en los años 30, 40 y 50, el siglo pasado, antes que los teóricos de la dependencia y antes que los teóricos del sistema mundo. Ellos ya estaban haciendo teoría de la dependencia y teoría del sistema mundo antes que todos ellos. De hecho, Wallestand es uno que dice, yo aprendí la teoría del sistema mundo de Oliver Cox. Y Wallestand hoy es considerado y todo el mundo como la referencia de la teoría del sistema mundo, pero él siempre corrige y dice, yo no soy el fundador de eso, eso es Oliver Cox. Cox, COX, COX. Entonces, ¿qué pasa? Tienes la localización de un país como Venezuela en la División Internacional del Trabajo como un país monoexportador de petróleo, bien. Renta petrolera, todo lo que ya ustedes conocen. Entonces, el planteamiento que hace Chávez es, mira, no podemos abolir, así por decreto, el extractivismo. En el horizonte tenemos que movernos a una sociedad diversificada económicamente, porque eso está en el pensamiento de Chávez. Por eso yo encuentro algunas críticas por ahí bastante delirantes y bastante problemáticas, porque eso estaba allí. Lo que pasa es que hay una noción también realista de la realidad material, de que tú heredas una sociedad, unas estructuras económicas, de la estructura imperialista, que tú no puedes abolir como sacándote un sombrero de la cabeza. Eso es, vamos, eso es delirante. Te va a tomar muchas décadas poder superar eso y hacer las transformaciones necesarias. Pero si encima tienes una agresión imperialista, sanciones, etc., todavía más cuesta arriba superar muchas de las herencias coloniales en el plano de la economía de la División Internacional del Trabajo. Entonces, tú tienes también un Estado, un Estado que has heredado. ¿Y qué vas a hacer? No meterte allí porque te vas a ensuciar las manos. Entonces, le dejas el espacio a que la derecha lo ocupe y luego con eso sigan actuando contra el pueblo. Pues no, hay que ocuparlo, hay que ocupar el Estado e interrumpir las políticas de dominación, políticas no liberales, al mismo tiempo que no caemos en la idea ingenua que desde ahí lo vas a solucionar todo, sino que hay que tirar un andamiaje por afuera del Estado, que es el Estado comunal. Y Chávez resolvió con esta articulación el gran debate eurocéntrico de la izquierda latinoamericana de estatista o anarquista. Y se lo solucionó diciendo es que son las dos cosas al mismo tiempo. Salgámonos de esos dilemas eurocéntricos del huevo o la gallina. Hagamos las dos cosas al mismo tiempo y en el horizonte del proceso vamos poco a poco desde el Estado comunal reemplazando al Estado moderno que hemos heredado, al Estado neocolonial, vamos reemplazando a nivel popular la gente autogestionándose y tomando decisiones que antes tomaba el Estado por la gente y contra la gente, pero como un proceso de horizonte de largo plazo, no una cosa que puedes hacer hoy o esta noche por decreto. Bien, porque esas cosas no se pueden decretar, esas cosas hay que construirlas a través de una práctica, a través de cambios institucionales, cambios en la subjetividad de la gente, de cambios, ahí tiene que haber una transformación. Entonces, ahí tiene un primer giro de colonial de Hugo Chávez. En el tema de la autoridad política, cómo, hacia dónde orientarse y cómo manejar este tipo de dilemas que la izquierda latinoamericana enfrenta. Entonces, sin caer en la ingenuidad de que desde el Estado lo solucionas todo o sin caer en la ingenuidad de que ahora desde el poder comunal, pues ahora te saltas el Estado, porque esa es otra ingenuidad también. Entonces, estamos, el pensamiento de Hugo Chávez siempre llamaba a tomarse en serio el pensamiento y la práctica comunitaria y comunal de los pueblos indígenas de nuestro continente. Siempre, él decía continuamente, no tenemos nada que enseñarle de socialismo a los pueblos indígenas, al contrario, tenemos mucho que aprender del socialismo indoamericano. Que ahí hay un giro de colonial. Tomémonos en serio ese pensamiento crítico que viene de la experiencia indoamericana y de las prácticas comunitarias y comunales de esos pueblos, ¿no?, para aprender de ellos de cara a la construcción del Estado comunal. No de que el Estado comunal va a ser una fotocopia de aquello, pero sí hay cosas allí de las cuales se puede aprender y que el Estado comunal puede incorporar, ¿bien? Salvando la realidad de contextos distintos, etcétera, pero que hay mucho que aprender ahí. En lugar de mirar con condescendencia y paternalismo las prácticas comunitarias de los pueblos. Eso Hugo Chávez lo tenía clarísimo. Son elementos decoloniales en el pensamiento de Chávez que realmente hay muchas veces la gente no le para. Mucha gente chavista mismo ni le para. O sea, se convierte en una cosa folclórica, una cosa del pasado. Incluso he escuchado dentro del chavismo algunas tendencias diciendo que todo eso que decía Hugo Chávez, que eso ya pasó, que eso ya está obsoleto y que ahora lo que hay que hacer es mirar el modelo chino. Compañeros y compañeras, les voy a dar una mala noticia. El modelo chino no es posible imitarlo. No solamente porque no creo que sea deseable, sino porque no es posible. Los chinos atrajeron, hicieron lo que se llama maquiladoras, ¿no? Mano de obra barata, o sea, ¿cómo se dice eso? Exención de impuestos sobre las ganancias y crearon zonas de explotación donde atrajeron capitales de Estados Unidos, europeos, etcétera, para explotar manobras chinas en los años 70, 80, 90. Entonces, la condición de posibilidad de que eso ocurriera, de que los capitales americanos, europeos, se metieran allí, transferieran no solamente capitales, sino tecnologías, con las cuales entonces el Estado chino, como es un Estado soberano, no es un Estado neocolonial, entonces agarró toda esa tecnología, todos esos capitales y tiraron para adelante y hoy han sobrepasado a los imperios europeos, económicamente en el sistema capitalista. Pues no es un sistema exactamente socialista, es un sistema capitalista. ¿Qué pasa? Ese modelo funcionó y la condición de posibilidad de su funcionamiento era qué? Era que China era un aliado estratégico de Estados Unidos contra la Unión Soviética. ¿Se acuerdan de eso? Eso no es cualquier cosa, eso es una alianza estratégica, China con Estados Unidos para tumbar la Unión Soviética. En esa alianza, Estados Unidos entonces, al ver a China como aliado estratégico, transfirió capitales, transfirió tecnologías, transfirió muchas cosas para allá y eso fue lo que hizo que luego China diera el salto, porque a través de esos capitales y toda esa tecnología, ellos la desarrollaron para adelante y hoy han sobrepasado en el sistema capitalista mundial a los Estados Unidos y Europa. Bien, hoy es una superpotencia en el mundo capitalista. Entonces, ¿es posible ese modelo aquí en Venezuela? Eso no es posible, no es deseable, pero aún si lo deseara, no es posible, porque Venezuela no es un aliado estratégico de Estados Unidos, Venezuela es un enemigo estratégico de los Estados Unidos. Y ustedes se creen que aquí va a venir la empresa a invertir aquí y a transferir tecnología con las sanciones que tiene Estados Unidos metidas allí contra cualquier empresa que se meta aquí. Eso no va a funcionar, compañeros y compañeras. Perdonen que les dé, vamos, esto es una crítica desde adentro de la revolución, ¿ok? Yo siempre aclaro esto porque aquí no estamos atacando a la revolución, aquí estamos al contrario, debatiendo ideas para mejorar la revolución, no para atacarla. Bien. Entonces, llamo la atención como un amigo de la revolución bolivariana, que no se crean que porque pasaron la ley de no sé qué, que ahora van a aparecer un montón de empresas allí y que van ahora a resolver los problemas de desempleo, los problemas, eso no va a pasar. Perdónenme que les dé la mala noticia, pero no va a pasar por una sencilla razón, porque China era un aliado estratégico de los Estados Unidos y por eso el modelo chino funcionó de esa manera. Venezuela es un enemigo estratégico de los Estados Unidos y eso no van a permitirlo. Miren ahora las negociaciones que están abriendo. Ellos que ahora no tienen petróleo, ahora están desesperados, hay conversaciones y miren las dificultades de esas conversaciones y miren que no dan el brazo a torcer. Aún en esas negociaciones quieren, aún ellos en una situación de escasez y de problemas, siguen ahí poniendo presión, poniendo obstáculos, poniendo… Entonces, vamos, tenemos que ahí entender que si eso es así para negociar petróleo, ahora que están desesperados buscando petróleo, en una situación de hiperinflación y escasez, imagínate para empresas, inversión masiva de empresas aquí en Venezuela, en zonas, ¿cómo le llaman aquí? Zonas económicas especiales, ¿no? A mí me llamó la atención que eso tuvo un voto unánime en la Asamblea Nacional de Venezuela. Yo puedo entender la idea y puedo entender que en la situación de Venezuela pues que se contemple esa idea como una posibilidad, pero es que tienes que entender la geopolítica del mundo en que tú estás metido para poder entonces diseñar estrategias de liberación de tu pueblo. No puedes ir desconociendo eso y entonces diseñar estrategias que no te van a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? En una situación así, el poder comunal se convierte en algo estratégico de seguridad nacional, compañeros y compañeras. Aquí todavía se ve la comuna como una cosa folclórica, como una cosa romántica. Porque ahora la respuesta es no, pero eso solamente cubre el 3, 4% de la economía nacional. Sí, ahora, pero tienes que trabajar para que cubra el 50, el 60, el 70% de la economía nacional. Tienes que trabajar para allá. ¿Por qué? Porque la situación que vive Venezuela hoy en la geopolítica mundial te obliga a tener que considerar otras alternativas que no son ya la idea desarrollista que vas a industrializar, trayendo empresas extranjeras y todas estas cosas. O sea, eso está fuera del panorama en la geopolítica mundial hoy para Venezuela. El poder comunal es el lugar desde el cual vas a poder construir alternativa económica. No solamente es un tema, vamos, del horizonte estratégico de la revolución bolivariana, es decir, de la comuna como el horizonte socialista de esta revolución, sino que todavía más que eso, es que imagínense ustedes un avance en la escalada, un avance en la escalada del proceso, ¿no? Que venga el imperio y venga con una escalada militar, con cosas mayores de lo que hemos visto hasta ahora, que ya hemos visto mucho, ¿bien? La guerra híbrida, todo eso ha sido brutal aquí en Venezuela. Pero imagínense ustedes si esto, la escalada se trepa, ¿no? Que vengan ahora con agresión, con agresiones más fuertes de las que hemos visto hasta ahora. ¿Qué te queda? No va a ser importando-exportando como vas a reconstruir la economía. No va a ser importando-exportando. Porque vas a tener ahí un bloqueo y una situación muy difícil. Va a ser la comuna lo que te va a dar a ti el espacio de sobrevivencia frente a una escalada del imperio. O sea, tienes que prepararte. O sea, es un tema también de seguridad nacional, compañeros y compañeras. Aquí la discusión de la comuna se está perdiendo de vista que no es solamente el horizonte socialista, es que también es un tema de seguridad nacional de cara a la potencial escalada que viene en los próximos años del imperio. Bien. Entonces, tenemos que construir alternativas económicas que no pueden ser las mismas de siempre. Bien. Que no pueden ser las mismas de siempre. Que tienen que contemplar otras alternativas y ahí está la comuna, el poder comunal como una unidad que puede contribuir a salir de este tipo de impas. Entonces, yo invito a que se tomen en serio el pensamiento de Hugo Chávez, a estudiar el pensamiento de Hugo Chávez, porque ahí hay muchas orientaciones y muchos planteamientos que se van a sorprender al leerlo, que es como si nos estuviera hablando hoy. Es como si él hubiera dicho estas cosas para el futuro, o sea, anticipando el futuro, ¿no? Estaba pensando ya desde el futuro. Entonces, esas cosas tenemos que incorporar y tomarnos en serio para poder echar para adelante el proceso bolivariano. Yo creo que el giro de colonial no es no es solamente bueno que aprendemos de grandes autores, por ejemplo, vamos a tener un gran pensador de colonial hablándonos en unos minutos, Enrique Dussel, no es solamente aprendiendo esos autores, también tomándonos en serio los nuestros, los del país y tomándonos en serio a el pensamiento Hugo Chávez, ya no como una figura simbólica o como una figura como gestor, sino como pensador, tomándonos en serio lo que él pensaba. Y como decía Juan José Bautista, no se trata de creer en Chávez, se trata de creer en lo que él creía. Bien, muchas gracias. Muchas gracias Ramón por esas reflexiones. Sí, porque no estamos aislados, definitivamente, no estamos, estamos en un mundo complejo donde hay relaciones, intereses y cualquier cosa que hagamos acá tenemos que tomar en cuenta lo que ocurre alrededor, porque eso nos está afectando. Y de hecho, el bloqueo, el asedio, las amenazas que sufrimos es básicamente por no seguir la línea que quiere imponer otro país, que es uno, que es la potencia hasta hoy hegemónica, ya no tanto. Y por eso es que, como dice Ramón, se vuelve tan peligrosa. Y por eso es tan importante realmente que estudiemos a nuestros pensadores y Chávez es uno de esos pensadores. Por eso es importante regresar a Simón Rodríguez y por eso es importante regresar a otros como Luis Antonio Vigot, como Ludovico Silva, Núñez Tenorio, o sea, tenemos pensadores y Chávez es otro pensador, no es solamente un político que hizo gobierno. Si nosotros lo estudiamos y vemos cada lo presidente, es una clase de política, de filosofía, de teoría del Estado. Entonces, es muy importante que nos aboquemos a esa mirada de Chávez, ya no como si estamos de acuerdo con que la misión tal hizo esto o lo otro, no, sino con lo que estaba detrás de cada una de las acciones de gobierno que se hicieron. Algunas fueron exitosas, otras no, pero detrás de eso había un pensamiento, había una idea y esa idea es la que tenemos que nosotros pensar, reflexionar, desarrollar para seguir adelante y lograr entonces lo que, el objetivo que queremos que es tan sencillo como lograr la máxima felicidad. Es el objetivo que puso Bolívar para cualquier forma de gobierno. Entonces, fíjense que es una línea, ¿no? Una línea de pensadores que tenemos que ir rescatando o digamos, no rescatando, pero porque están rescatados, pero sí estudiarlos, la profundidad, debatirlos, discutirlos, discutir nuestra constitución, por ejemplo, que parece que hemos dejado de hacerlo. No el artículo tal que diga tal, no, no, es lo que está detrás del artículo, lo que significa un artículo de la constitución con respecto al papel del poder popular, al papel de las instituciones, todas las leyes del poder popular como Chávez, o durante toda esa gestión de Chávez, se generaron todas esas leyes del poder popular que establecen la relación entre el poder popular y la institución, entre esa dicotomía que está hablando Ramón. Esas leyes del poder popular resuelven esa dicotomía y eso tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, tenemos 12 minutos para que conectarnos con el profesor Dúsel, creo que están, se está haciendo eso por algún lado, debe aparecer aquí en un momento, entonces no sé si alguien tiene algún comentario, una pregunta y tenemos 12 minutos. Gregorio, ahí hay una, ah no, ¿quién es el morocho? Después podemos hacer más una ronda, ahorita es porque para dar este despacito de 12 minutos. Erick Gutiérrez García, saludando al prosogrófago de la otra vez aquí en Nuestra Patria, hablando de pensadores nuestros, un articulista de Ivana Winn, señala que aquí se está librando el escenario de la Tercera Guerra Mundial y por qué dice aquí. Él se remonta 500 años atrás en el origen de la banca y los Medici, etcétera, pero así para hacer en concreto la pregunta, él dice, el imperio necesita el oro y el petróleo para sostener su moneda que se está cayendo. Si logran ganar la batalla que se está librando aquí, sobreviven, porque tendrán el petróleo y el oro que necesitan para que su moneda susista y con ella el imperio. Pero también las potencias emergentes, Rusia y China también necesitan el oro y el petróleo venezolano para ellos ganar esa batalla y generar un nuevo orden internacional donde las dos son un capitalismo que está feneciendo y un capitalismo que está emergiendo. Y dice que el tablero de la batalla es aquí y particularmente en las zonas donde tenemos nuestros recursos, donde está el oro. Dice que particularmente le interesa es nuestro oro. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, sí, mira, ahí se juega ahora mismo la lucha, porque en Ucrania se está jugando la lucha entre un mundo multipolar y un mundo unipolar. Ambos mundos son capitalistas. Bien, no nos hagamos de ilusiones que el mundo multipolar va a ser la solución al capitalismo. Ambos son capitalistas, pero hay una diferencia entre un mundo y el otro y es que el mundo unipolar encabezado por Estados Unidos de los imperios occidentales es un mundo que no le da espacio de maniobra a los pueblos para poder, en términos de soberanía, de poder, un proceso como el bolivariano, de poder radicalizar su revolución. Es muy difícil porque entonces empiezan a poner obstáculos, bloquearte, sancionarte, etcétera. Mientras que el mundo multipolar al menos hay cierto respeto a la soberanía de los pueblos y te permite un espacio de maniobra para los pueblos del sur poder ir maniobrando para superar y trascender el sistema mundial en que estamos metidos, capitalista, imperialista, colonial, etcétera. Entonces, yo veo en el mundo multipolar una oportunidad, no la solución con letra mayúscula, pero te abre un espacio de oportunidad y maniobra que el otro mundo te cierra, ¿entiendes? Eso es todo. Entonces, tenemos que ahí ser pragmáticos en cómo manejamos eso y entender cuáles son los bloques de poder en el mundo geopolítico que estamos que favorecen un proceso antiimperialista como el que está viviendo la revolución, o sea, Venezuela hoy con la revolución bolivariana. Entonces, en ese sentido, sí, hay un tema estratégico que tú estás planteando del oro y recursos naturales que hay aquí que les interesa por supuesto a China y otros países, pero no nos olvidemos que también existe mucho oro en otras partes, no solamente aquí, y que en ese sentido yo creo que en parte esa pelea entre esos dos mundos tiene razón este autor en el sentido de que aquí se va a jugar el futuro de ambos porque por eso es que vienen en una nueva escalada para acá, porque el mundo unipolar está perdiendo la batalla en todos lados y lo único que les queda es América Latina y si pierden América Latina por supuesto que se les cae el imperio, punto. Entonces, para mantener su estatus imperial tienen que venir aquí y recuperar América Latina, bien, recuperar América Latina y recuperar no quiere decir que ellos se han ido, mira, un ejemplo, Chile, Chile es un estado que es una especie de estado neocolonial, neoliberal a muerte, es la utopía del neoliberalismo, ahí te venden hasta el uso de las carreteras, todo, yo siempre digo que el día que haya una tecnología que te venda el oxígeno, Chile te va a vender el oxígeno para que respires, bien, o sea, el neoliberalismo ahí van a privatizar el oxígeno, bueno, el neoliberalismo en Chile es impresionante, pero, pero, China es el mayor socio comercial de Chile hoy, es decir, ha desplazado a Estados Unidos, entonces, ahí hay un tema de cómo la decalencia del imperio, ellos tienen que recuperar el espacio perdido como han hecho en Europa y hay una agenda de volver para acá, de hecho, en el nuevo informe de Biden, yo vengo diciendo esto hace tiempo, pero hace una semana atrás, Biden y la administración Biden hizo un informe y en su nuevo plan estratégico tienen a Latinoamérica como una prioridad en el nuevo plan estratégico, lo cual es un anuncio de que, porque ellos cuando hablan de que una región es estratégica no es que vienen a darte la mano, a felicitarte, ellos vienen en una ofensiva imperial con todo, entonces hay que saber leer esos documentos, pero estoy de acuerdo en principio con lo que dice este autor y el mejor ejemplo es que yo creo que la batalla por América Latina se va a convertir en algo muy importante en los próximos años. Hola, buenos días, yo lo único que quería recordar tomando las sabias palabras del profesor Grofowell es que precisamente en el 2006 se hizo a raíz de la aprobación de la ley de la nueva ley de ciencia y tecnología se hizo la posibilidad, se creó la posibilidad del proceso de investigación y tecnología, se hicieron varios encuentros científicos donde todos los tecnólogos tuvieron la posibilidad de presentar sus productos que desde la comuna sería importantísimo para poder superar ese rentismo que en este momento estamos viendo y ese proceso de producción que podría presentarse con ese escenario que está planteando el profesor. Esto lo digo básicamente para ver si el profesor Barreto se lo dice a alguien que tenga que ver con el Ministerio de Ciencia y Tecnología o que pudiéramos retomar eso porque la comuna es un nicho muy rico de saberes que bien atendidos podríamos lograr eso que en este momento el profesor Grofowell nos está ilustrando. Buenos días. Voy a meter un segundo para aclarar una cosa de ella con respecto efectivamente a la ley es que yo fui parte del comité que redactó la reforma y efectivamente en la ley de orgánica de ciencia, tecnología e innovación se coloca al pueblo organizado al pueblo popular de las comunas y los consejos comunales como sujetos de ley eso significa que pueden no solamente son los investigadores académicos las universidades los institutos etcétera sino también comunas y consejos comunales entonces efectivamente un consejo comunal puede enviar un proyecto al Ministerio de Ciencia y puede ser financiado y y se ha hecho se ha hecho con las tensiones normales que ocurren cuando a veces dentro del mismo Ministerio los funcionarios a veces no entienden bien que es esto que viene un grupo de Guayú con un proyecto de agua pero eso se hizo se hizo se financiaron varias y fue una experiencia muy positiva porque nosotros decíamos si hay 10 consejos comunales que meten proyectos y 5 no lo logran 5 si lo lograron y los otros 5 que no lo lograron van a aprender para la siguiente y entonces vamos empoderando digamos desde el punto de vista de Ciencia y Tecnología entonces si se ha hecho igual que con el programa de Tecnólogos Populares que Chávez además era muy él tenía mucha carencia con ese programa de Tecnólogos Populares que son los inventores las inventoras que no necesariamente tienen un título académico pero están haciendo cosas están haciendo innovaciones están produciendo soluciones basadas en el conocimiento para los problemas nuestros una cosa que tienen los tecnólogos y las Tecnólogos Populares es que no están siguiendo líneas de afuera están resolviendo los problemas de su comunidad y bueno tienen capacidades tienen esas habilidades y hacen bueno como como Zambrano Zambrano el gran tecnólogo nuestro de los Andes que es el único que ha recibido un doctorado honoris causa de la ULA que es una cosa increíble que la ULA haya hecho eso pero le dio un doctorado honoris causa y él tiene una frase que quiero recordar dirigida a los jóvenes que habría que decirla siempre él le decía a los jóvenes no dejen que se le haga medianoche al mediodía buenos días yo quería traer un aporte de Masa Zavala el del 73 él escribe los mecanismos de la dependencia ¿de quién? de Masa Zavala y y él plantea las fases de su las fases de su desarrollo y una de las fases es la dependencia pero quedan tres más la deformación la insuficiencia y la inestabilidad ¿qué quiere decir esto? en una geopolítica donde el centro económico se traslada a China y a toda la Euroasia donde Europa pierde su sentido y donde hay una disputa entre la pasa una disputa entre América Latina y Estados Unidos directa por los recursos eso va a orientar toda la dinámica política cultural toda la dinámica nosotros desde la resistencia aquí en Venezuela partimos en eso que habló él a partir de las tecnologías propias empezar a solucionar nuestros propios problemas y ese tema de la entonces las resoluciones estructurales que se generan desde los pueblos es la herramienta por la cual nosotros nos vamos a enfrentar al imperialismo a ese nuevo escenario que se está planteando y eso es lo que va por eso se habla de resistir renacer y revolucionar por ejemplo Petro se está dando cuenta que tiene un estado que impide la reforma y ya empieza a hablar de misiones entonces esos mecanismos donde el pueblo comienza a desarrollar resolver esos problemas de deformación de insuficiencia y de instabilidad no puedo despantarme pero es un tema por el que uno está trabajando es lo que va a ver la posibilidad a los países a nosotros como pueblo de poder enfrentar esa nueva realidad era el comentario del aporte Muy bien Gracias Buen día Ramón Buena tarde Buen día A ver dos cositas Uno el aporte de Chávez justamente al proceso de descolonización implica la praxis de la descolonización por eso las comunas se van construyendo en Venezuela a partir de ese proceso además de recuperación de la memoria histórica que empezó a gestar Chávez la recuperación de todos nuestros pensadores de todas las prácticas humanas colectivas que se han hecho en Venezuela y en nuestra América la solicitud a partir de eso es al Instituto Simón Bolívar a la Escuela de Colonial que ya está en su séptima edición de no concentrar en Caracas solamente el proceso de la escuela y no hacerla solamente en un momento coyuntural cada año etcétera sino que desarrollar a partir de estas ya de este proceso que se ha desarrollado una escuela permanente que permita ya sea desde lo digital desde las redes sociales generar procesos de debate de discusión de generación de preguntas problemáticas de cómo construir esos procesos descoloniales en la praxis de las comunas eso aprovechando el Instituto Simón Bolívar la Escuela de Descolonización y el Instituto el IBIC que ha venido apoyando todos estos procesos porque el IBIC tiene mucho que ver con los procesos de investigación y de transformación incluso de las materias primas en los territorios en todo Venezuela entonces también es un llamado también a esas instituciones que aporten en esos procesos de descolonización territorial y dos aprovechando hoy justamente que digamos la última sesión física de la Escuela de Colonial y que es justamente la conmemoración de la siembra de la muerte de Simón Rodríguez aprovechar que hoy el nacimiento ah febrero si tiene razón Simón Rodríguez utiliza un término para definir ese poder territorial y es la toparquía el poder en los territorios y de ahí construir las confederaciones esa toparquía es lo que nosotros empezamos a llamar comunas entonces ese aporte también de Simón Rodríguez justamente hoy aprovechando y traerlo a colación en estos procesos de descolonización en donde estamos hablando de que en Venezuela hay unos procesos comunales unos procesos territoriales pero que también esos procesos territoriales implican trabajadores obreros campesinos etcétera entonces un poco también para exaltar también los aportes de Simón Rodríguez en esa reconstrucción histórica que hizo el comandante Chávez que nos entregó el comandante Chávez y que nos dijo es el pueblo venezolano hombres y mujeres quienes hacen la revolución muchas gracias no tengo nada que decir a los últimos dos exponentes sencillamente estoy de acuerdo y que bueno que hay que hacer eso definitivamente y cuenten con lo que les pueda servir bueno vamos a esperar ahorita que estamos con el tema tecnológico por eso que nos gusta tanto lo presencial entonces estamos un poquito de paciencia que ya tenemos al profesor vamos a ver cuando lo tengamos en línea entonces vamos a como una pausa no se vayan se quedan allí conversando y debatiendo muchas gracias Chávez vive gracias gracias gracias